Funcionarios judiciales del departamento del Caquetá adelantan las investigaciones para esclarecer los móviles y los responsables de la activación de un artefacto explosivo en el municipio del Doncello la noche anterior. En hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades judiciales en el municipio del Doncello, se registró la noche anterior la activación de un explosivo contra un concesionario de motos, causando daños materiales en los vidrios y algunas motocicletas nuevas. La Policía Nacional, una vez presentados estos hechos, generó una comisión de la seccional de investigación criminal del grupo de explosivos, igualmente con acompañamiento del grupo GAULA para confirmar o desvirtuar que este hecho se haya podido generar producto de exigencias económicas. No está confirmada esta hipótesis, sin embargo, se vienen adelantando las investigaciones, se revisa en el entorno donde se presentaron los hechos para ubicar cámaras que sirvan de prueba para ser vinculada al proceso. Trabajamos con algunos elementos de información que nos han dado mediante la Administración de Fuentes Humanas para lograr esclarecer estos hechos y adelantaremos campañas de prevención en esa municipalidad para evitar que estos hechos vuelvan a ocurrir. Un dispositivo de seguridad se tiene previsto brindar en la cabecera municipal con el propósito de salvaguardar las vidas y la integridad de los caqueteños en víspera de las fiestas sanperinas que se realizan por estos días. La Policía Nacional ha dispuesto un servicio de policía, ha puesto a disposición todas las capacidades institucionales a través de las diferentes modalidades de servicio de policía como son infancia y adolescencia, turismo, la seccional de investigación criminal, el GAULA de la Policía Nacional. Y todas estas especialidades van a estar concentradas, apoyando el servicio de policía para garantizar la seguridad en las diferentes festividades. Para este caso el fin de semana tenemos festividades en San José del Fragua, Albania, Cartagena del Chairá y Morelia. De esta manera la Policía Nacional garantiza la seguridad, estaremos atentos al normal desarrollo de estas festividades con las recomendaciones del caso de no generar riñas, de tener mucho cuidado con el uso de los diferentes afluentes fluviales en los diferentes bañaderos para que no se presente ningún hecho lamentable especialmente con menores y que la ingesta de bebidas embriagantes sea moderada para que esto también nos ayude y tratemos de mantener el control y la armonía ciudadana. Generar seguridad vial en el puente festivo es uno de los objetivos que tiene la Policía de Tránsito en el departamento y es por ello que se ha dispuesto un plan en este fin de semana. Está dispuesto también a través de la seccional de tránsito y transporte, los diferentes controles de prevención, también garantizar de que haya una fluidez en el tráfico por estos corredores turísticos viales. Vamos a estar generando también acciones preventivas para evitar que no se mezcle combustible con la conducción, igualmente que los vehículos vayan en regla, especialmente en todo aquello que pueda generar accidentes, buscando siempre la prevención en la accidentalidad de tránsito. La Policía Nacional en Caquetá recomienda a los caqueteños no ingerir licor en exceso y que conserve la calma al conducir, ya que son una de las razones de la accidentalidad.